Buenas a todos, soy Javi, también conocido como Atlas, y bienvenidos a la segunda parte de cartas de la comunidad de One Piece en Hearthstone, ¿ok? Vamos al grano, vamos al grano. Juan González nos envía Bartolomeo, 6 manas de Paladin, 4-7, pirata obviamente. Ya sabéis que su habilidad pone un escudo, ¿no? Ahí sale, hace así o así, pone escudos y empuja, incluso escudo alrededor del puño y te pega una hostia, o sea, está muy dopado. Y en la batalla pone escudos divinos a todos tus piratas en mesa, mano y mazo, ¿vale? Lo cual tiene mucha sinergia con un mazo basado en piratas, es decir, que están de clase pirata y esos piratas pues tendrán escudo divino, aunque estén en el mazo, los robarás y tendrán la habilidad de escudo divino opuesto, ¿vale? Porque Bartolomeo las pone, ¡cling! ¡Loco, qué moscardón, tíos! Mira, 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 mira. Tío, mira qué puto bicho, cabrón. Puto bicho. ¡Ah! ¡Ah! La verdad es que está muy roto, se pone escudo divino a todos los piratas, pero bueno, encaja muy bien con lo que es Bartolomeo y sí, habría que bajarle los stats al menos porque el efecto es muy fuerte. Lord Shell nos envía... ¡Toni, Toni, choppa! Cuatro manas de druida, como no podía ser otra cosa. Un, dos, dos, bestia. Entonces, este cuando entra, tú lo invocas por cuatro manas y puedes elegir que tome la Whole Point, War Point, Kung Fu Point o Monster Point, ¿ok? Que se transforme en una de sus formas. Lo que me ha gustado de esta carta es que ninguna de sus formas es superior al resto. Cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes y ahora las vamos a ver. Aquí tenemos dos de las cuatro formas. Tenemos War Point, que es un 2-8 con provocar, Kung Fu Point, que es un viento furioso 3-5, es decir, su ataque aumenta, su defensa baja, pero tiene viento furioso. Aquí, dependiendo de cada situación, tendremos que escoger qué transformación nos conviene más, ¿no? Y también tenemos Horn Point y Monster Point, ¿vale? Que esta es como la más dopada en la serie. Pero ahora veremos. Horn Point es un 5-2 con cargar, o sea que esta, por ejemplo, se utilizaría muchísimo para rematar al enemigo. Luego, Monster Point es como la más fuerte en stats, pero al principio de tu turno ataca un personaje aleatorio, ¿vale? Porque no puede controlar, este sería el Chopper antes de los dos años, ¿vale? Que se puede transformar en esto, pero no se controla, ¿vale? Está topadísimo, pero va Berserker, va loco, ¿vale? Pero es la más fuerte, entonces aquí un poco tendrías a lo mejor que jugártela, ¿no? Dices, el enemigo te está sobrepasando, no puedes ganar de ninguna forma con las otras transformaciones, a lo mejor con un golpe de 6 sí que puedes ganar o matar ese bicho que te va a matar. Entonces haces Monster Point a ver a quién ataca, yo qué sé. Muy guapo, muy guapo, me ha gustado mucho la idea. Lucio Valdés nos envía Bartolomeu Kuma, ¿vale? Un nuevo manás legendario, la imagen está fetén, un 6-7, ¿vale? De stats bajito, pero porque a ver qué efecto hace. Al final de tu turno, devuelve a dos esbirros enemigos salvatores al mazo de tu oponente. O sea, rotísimo, tío. Fijaos en esto, no los devuelve a la mano, los devuelve al puto mazo. O sea, jódete, cabrón, ¿sabes? Kuma tiene la habilidad para darte con su poder, por así decirlo, y enviarte a tomar por culo de forma casi inmediata. De boom, y te envía a tomar por culo, ¿sabes? Y entonces, por eso este poder que vemos aquí. Mark Sánchez nos envía Boogie el pirata. Tres manás, una, tres, cuatro. Neutral. Grito de batalla, añade dos extremidades de Boogie a tu mano, y aquí las tenemos que costarían dos manás, cada una de ellas, e inflinge dos puntos de daño a un enemigo. Si Boogie está en el campo de batalla, le otorga más dos de ataque. Está muy bien representado el Boogie de la serie en esta carta, porque él separa a sus miembros, todos ellos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, puede separar su mano, sus piernas, puede que su mano ataque por detrás al enemigo con un cuchillo, etcétera, ¿vale? Es como que no le pueden ni cortar, porque todo lo que cortan, él simplemente se separa, ¿vale? Entonces, lo que aquí pasa es que el tío entra tres, cuatro, pero hay dos extremidades en mano, de forma que cuando tú usas una extremidad que haces dos puntos de daño a un enemigo, esa extremidad vuelve a Boogie, se entiende, y por eso se dopan ataque también, ¿vale? Porque se lo va a juntar y está más fuerte. Mark nos envía... Don Quixote, do Flamingo, Don Quixote, Flamingo. Siete manás, legendario, neutral, una 6-6. Gruto de batalla, ordena a un esbirro enemigo atacar a otro personaje. No puede ser objetivo de hechizos ni de poderes de héroe. O sea, solo empezar, solo entra este tío, ¿vale? Siete manás, entra, y un esbirro enemigo le ordenas atacar a otro personaje, ¿vale? Puede ser uno tuyo porque es un urbiano y quiere sacar 4-4, ¿vale? No te está diciendo que sea un enemigo. O un enemigo suyo para que se maten entre ellos, o al propio héroe enemigo, ¿vale? Está rotísima. Está muy rota, tío. O sea, necesitas bajarlo en 2-2 o el efecto que solo sea, yo qué sé. Está muy fuerte. Encima no puede ser objetivo ni hechizos ni de poderes de héroe. O sea, que... Ahora hay que tradear o no hacer el objetivo para que muera con algún hechizo aleatorio. Muy fuerte, pero me ha gustado mucho la idea de esto, ¿no? De que... Porque el tío como que controla los hilos y puede hacer como que un enemigo sea una marioneta, ¿sabes? Y controlarlo. Entonces encaja muy bien. Mario nos envía Raylet, el rey oscuro, ¿vale? También muy conocido por ser la mano derecha de Goldie Roger, el rey de los piratas antiguos, ¿vale? Muy dopado, 7 manás de mago, un 7-7, ¿vale? De momento estándar. Al final de tu turno añade a tu mano una carta de haki. ¿Vale? Sabemos que él es un experto en haki que enseña un poco a Luffy todo este tema. Vamos a ver los haki que nos puede dar, ¿vale? De antemano ya enseñaros este, que es el haki de observación, ¿vale? Que es una forma de concentración donde puedes ver las cosas venir, las esquivas mucho más fácil. Por un maná descubres una carta del mazo de tu oponente. Es decir, haces el efecto descubrir, salen tres cartas y escoges una, ¿vale? Del mazo de tu oponente y te la quedas. Y aquí tenemos los otros dos tipos de haki que nos puede dar Raylet. Tenemos haki de armadura de por dos manás obtener cinco de armadura, está muy bien. Y por tres manás el haki del rey, ¿vale? Que solo muy pocos tienen en este mundo, los elegidos, puedes decirlo. Que tienen la capacidad como de someter a la gente, ¿vale? Y en este caso inflige un puto de daño a todos los virus enemigos y provoca que no puedan atacar al siguiente turno. Se quedan paralizados ante la presencia del haki del rey. Nayer Eichner nos ha enviado... ¡Frankie! ¡Frankie! ¡Súper Frankie! En seis manás, un 5-7. Neutral, legendario. Al final de tu turno crea un meca aleatorio, ¿vale? Volvemos un poco a los mecas de Goldblins vs. Gnomos. Pues nos da un meca, ¿no? Que supongo que sea vigente, no incluir a los salvajes. Pero yo que sé. Encaja... Te construye un meca el cabrón, ¿sabes? Hay un capítulo que hace como un puente súper rápido. Mientras avanza lo va construyendo. Es una locura el Frankie. Rafael Pérez nos envía... ¡Don Chinhao! ¡Está dopadísimo! Un pirata legendario en su época. Seis manás de guerrero. Un 3-6. Tiene provocar. Este, por ejemplo, tiene el haki del rey también. Provocar y enfurecer. O sea, si le enfureces a este cabrón, se dopa muchísimo. Y se ve en la serie, ¿no? Porque el tío está cabreado por una cosa concreta y se ve cabreando más. Y pues tiene viento furioso y más 2 de ataque, ¿vale? Cuando lo cabreas al cabrón. Rafael. Rafael normal, ¿no? Rafael Pérez, el de antes. Rafael, sin más. Nos envía a Magellan. Este es uno de los más dopados también de la serie, ¿vale? Él se transforma en veneno. Puede hacer olas de veneno, hidras de veneno. Él en sí es veneno. ¿Vale? Muy roto. 9 manás de brujo. Un 4-8. Ya le pone demonio y todo. Lo roto que está este pavo en la serie. Es el director el que se encarga de vigilar la prisión más peligrosa del mundo, ¿vale? Pero ninguno se mete con este pavo. Tiene veneno, obviamente. Él está hecho de veneno. Y al final de tu turno... Es que es una locura. Inflija un punto de daño a todos los esbirros enemigos. Y mueren porque tiene veneno. Claro, aquí no le das ni una oportunidad porque este tío baja y tal cual baja al acabar el turno matas a todos los esbirros enemigos. A menos que tenga un escudo divino y se proteja del daño. Pero los mata a todos. Si al menos fuera al comienzo de tu turno de forma que tú lo bajas y el oponente aún tiene un turno para destruirlo antes de que empiece el del oponente y se active el efecto, lo entendería más. Pero es que está muy roto, ¿vale? Sí que cuesta 9 manás. El coste es muy alto. Pero es una limpieza asegurada de esbirros enemigos. Al menos si fuera todos los de la mesa, pues bueno, porque a los tuyos también. Pero no. Esbirros enemigos. Por un punto de daño les das veneno. Bueno, la carta en sí me gusta muchísimo. Yo cambiaría eso. En vez de al final de tu turno, al comienzo de tu turno. Para dar al oponente un turno de ventaja para poder matarlo. O silenciarlo o lo que sea. Pero me ha gustado mucho lo que es el Magellan tirando veneno y todo eso. Roberto Abelilla nos envía... Shirohige, parva blanca. De guerrero, obviamente. 10 manás, un 5-8. Y os lo voy a leer porque sale muy pequeñito el texto, pero dice así. Inmune a hechizos, para empezar. Además, no puede ser objetivo de hechizos o habilidades. De forma que lanzas un hechizo aleatorio y le puedes dar. Porque no le haces objetivo, ¿no? Aquí dice inmune, directamente. O sea, que tú haces un misil de sarcanos y a él no le hace daño. Porque es inmune a hechizos. Solo puede recibir un punto de daño a la vez. ¿Vale? ¿Ok? Tenemos que dar 8 golpes. A menos que lo silencie. Es claro, el silencio siempre está ahí. Y Gura Gura no Mi, que es su poder, ¿no? Que hace como terremotos y la lea pardísima. Coste 3 manás. Esto es lo que me ha gustado de esta carta. Inflige 3 puntos de daño a todos los enemigos. O bien inflige 5 puntos de daño a un enemigo. Esta carta, esta criatura, tiene una habilidad activable. ¿Vale? Yo eso no lo he visto nunca. Que tú la actives. En plan, como si picáramos a Shirohige. Nos quitáramos 3 manás. ¿Vale? Y marcamos un objetivo a un esbirro enemigo, por ejemplo. O elegimos entre 2, ¿no? Y lo hacemos. Que sería 3 puntos de daño a todos. O 5. Eso me ha gustado. Darle una carta tuya que ya está bajada a una criatura. Y activar una habilidad a través del maná. ¿Vale? Elegir nosotros, activarla y encima escoger entre 2 posibilidades. Me ha gustado mucho esa opción. Sergi A nos envía Jinbei. 8 manás. Una legendaria neutral. Un 8-10. Un Shichibukai. Uno de los señores de la guerra piratas que tienen permiso del gobierno para operar. Para crear el balance en el mundo. Ya lo entendréis si veis la serie. Provocar. 8-10. Provocar por 8 manás. Ya va a empezar esta rota. Y lo de batalla. Si jugaste un Murloc el turno anterior, inflige 5 puntos de daño. Claro, tú pones a Jinbei en un mazo de Murlocs. Un poco como el de Elementales, ¿no? Que hace daño si jugaste un Elemental antes. Puede hacer daño. Pues muy roto, muy roto. Es que ya de por sí un 8-10 con Provocar. Yo le quitaría el Provocar y aún así bajarlo a 8-8 y lo de los 5 puntos vale. Eso sí. Pero, no sé, algo le bajaría un poquito. Pero me ha gustado mucho la idea y la sinergia con los Murlocs. El Jinbei, que es un hombre pez de estos que viven en el océano. Y me ha gustado. Me ha gustado la idea. Sion nos envía Capitán Kuro. Este tío que se pone las gafas así. Yo también lo hago a veces porque tiene las garras estas gigantes. Vale. Uy, me golpeo al micro. He hecho un poco de daño porque me lo he golpeado clavándolo, ¿sabes? Bueno, la cuestión de Pícaro, dos manás, no es legendaria. Un 1-3, veneno. Vale, está rota. Lo que pasa es que es fácil de matar. Y también daña a los esbiros adyacentes a su objetivo. O sea, este tío ya lo puedes matar porque pega un golpe con las garras. Y da al objetivo y los dos adyacentes le mete veneno a esos tres. Y los mata, ¿sabes? O sea que es muy fácil de matar. Lo matarás fácil, pero cuidado. Figue siendo muy peligroso y el coste está muy bien. El mismo Sion nos envía también a Absalom el del cementerio. Vale, un tío que se puede hacer invisible en la serie. Cuatro manás es un 3-5 de Pícaro también. Combo, otorga sigilo en esbirro amistoso. Puede otorgar sigilo. Y cada vez que ataca un esbirro obtienes sigilo. Vale, entonces tradeas, vuelve a obtener sigilo. Tradeas, vuelve a obtener sigilo. Es un 3-5. No es gran cosa porque 3 de daño tampoco va a cambiar la partida. Pero lo de combo, de otorgar sigilo en esbirro amistoso, a lo mejor sí. A lo mejor sí, encima no cuesta mucho. Muy guapa. Y como no, acabaremos con una carta que nos ha enviado Bolling. Y bueno, son 3 cartas que son cada una de las generaciones. Y cómo va pasando el sombrero de paja de una a otra. Está muy chulo. Tenemos a Goldy Roger, de joven. Esta escena, esta imagen se ve en un momento de la serie. Pero nada, nunca se ve mucho a Goldy Roger cuando era más joven. Y esta imagen creo que es de las pocas que hay o la única. 3 manás, hay dorso de pirata. 3-4. Grito de batalla, mete a Shanks en tu mazo. Último aliento, convierte a todos los esbirros de tu mazo en piratas. Así que si tenemos en cuenta, por ejemplo, a Bartolomeo, que es el primero que hemos enseñado en el vídeo, que daba escudo divino a todos los piratas del mazo, de todo, de todos los sitios, comba muy bien, por ejemplo, con una sinergia con el propio Goldy Roger, que por 3 manás convertimos a todos los esbirros en piratas en el mazo. ¿Vale? De forma que luego haríamos Bartolomeo y encima tiene escudo divino. O sea, ya vemos aquí un juego, un juego de cartas de piratas de One Piece. La cuestión es, la idea, la que me gusta a mí es lo de meter, solo entrar ya mete a Shanks en el mazo. ¿Vale? Ya ponemos a la siguiente generación en el mazo y luego si muere, pues lo de los piratas. Aquí tenemos a Shanks, que lo robamos tras que Goldy Roger nos la haya puesto en el mazo. Cuesta 5 manás. Y si lo bajamos es un 4-7. Con grito de batalla mete a Monkey Diluffy en el mazo. La siguiente generación, ¿no? Se pasan el sombrero y es inmune al atacar o ser atacado por esbirros. O sea, que está muy roto. Puede tradear tranquilamente, tío, y ya está. Lo puede matar con un arma o lo puede matar con hechizos o con mil cosas. ¿Vale? Pero para las tradeos no, a menos que lo silencien, como siempre digo, ¿no? ¿Y qué pasa, no? Pues mete a Monkey Diluffy, pues seguimos robando y robamos a la siguiente generación. Aquí está, robamos a Monkey Diluffy, ya la generación más dopada, ¿no? Se va dopando generación tras generación según estas cartas. 9 manás, un 5-7, grito de batalla. Los personajes enemigos reciben el doble daño a partir de ahora. No dice mientras siga vivo este tío. Dice a partir de ahora. Da igual que muera, seguirán recibiendo el doble daño. Y dice los personajes enemigos, incluyendo al héroe enemigo. O sea, brutalísimo. Tiene viento furioso. Y encima, ¿cargar, loco? El cargar yo lo hubiese quitado, porque es que ya no, tío. Ya le haces... Es que entonces le haces... Solo empezar. 10 de daño, porque tiene viento furioso. Hace pa, pa, con el cargar y el viento furioso. Y encima recibe el doble de daño. O sea, le estás quitando 20. Yo le hubiese quitado el cargar. O sea, es que si no... Vale, cuesta 9. Y para llegar aquí cuesta mucho, porque antes tienes que bajar dos cartas. Entiendo que el proceso es... Es largo, pero es un letal directo, prácticamente. A menos que tenga más de 20 de vida. Es una locura. Pero me ha gustado mucho lo de una generación tras otra. Y bueno, ha sido muy guapo lo de pasándose el sombrero. Como siempre, voy a mostrar la que más me ha gustado en este episodio. Y me gustaría que en los comentarios pusierais la que más os ha gustado a vosotros. En mi caso ha sido Magellan. ¿Vale? Veneno, como la carta lo aplica con zonas, un punto de daño mientras aplica al veneno. Y va reventando ahí. Coste 9, coste alto, pero porque está muy fuerte. Yo cambiaría lo que he dicho antes. Lo de en vez de al final del turno, al comienzo de tu turno. Para dar al oponente un turno más. ¿Sabes? Porque tú lo bajas, pasas turno. Entonces el oponente puede hacer algo y luego te toca a ti. Entonces al tocarte a ti el comienzo se activa eso. Yo haría algo así. Porque si no está, es muy fuerte. Pero la carta en sí, la idea me ha gustado muchísimo. Aquí se acaban los dos episodios de cartas de la comunidad de One Piece. Espero que hayáis disfrutado de este universo de One Piece. De las cartas que han salido. Yo me lo he pasado pipa porque es mi anime favorito. Espero que vosotros también. Y ahora toca mirar hacia el futuro. Hacia el siguiente universo. Entonces yo he puesto lo que haré a partir de ahora siempre. Que ya he hecho en los últimos dos universos creo. Que antes no hacía, pero es poner siempre un cuestionario. En plan, ¿cuál queréis que sea el próximo universo? Y poner tres opciones que a mí me molen. Y vosotros votáis cuál queréis que sea. Las he puesto. He puesto tres opciones. Que en este caso han sido Ricky Morty, One Punch Man y Naruto. Y ha salido esto en las votaciones en Twitter. Que si no me sigues, sígueme tío. Y así verás mis cosas que comparto. Otro guapos, imágenes, votaciones para que votes, etc. Y aquí tenemos cuál será el próximo universo de cartas de la comunidad de Hearthstone. One Punch Man, Ricky Morty y Naruto. En último lugar One Punch Man. Lo cual me ha sorprendido. Luego Naruto con el 36%. Y Ricky Morty prácticamente con la mitad de votos. Ricky Morty, éxito total. Y One Punch Man me ha sorprendido lo bajo que ha salido. Porque hay un montón de heroes guapísimos de los que se pueden hacer buenas cartas. Naruto también tiene material de sobras para cartas. Y Ricky Morty, realmente Ricky Morty es como el que menos material tiene. Pero también de las cartas más guapas que pueden salir. Porque tenéis las diferentes dimensiones. Los diferentes Ricky's y Morty's de diferentes dimensiones. Evil Morty, what? Las armas y los inventos de Rick, ¿sabes? Que van saliendo y podrían ser armas, artefactos, artefactos legendarios de Rick. Experimentos, muy guapo. Tenéis al... Es que hay un montón de personajes. El señor pájaro ese de otro planeta. La familia. Transformaciones. Hay de todo. Realmente hay de todo. Pues bueno, os dejaré abajo la web para crear cartas. Que es la que siempre os dejo. Y el email donde enviar las cartas de Ricky Morty. ¿Vale? Y como siempre. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo. Apoyad este tipo de vídeos con un like. Que da mucho más trabajo de lo que parecen. Compartid el vídeo, suscribíos. Y nos vemos en el próximo vídeo de streaming. Bye, bye. Pronto todos servirán al rey exánime. Oh, this you crazy mother... Oh, 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 oh Gracias.